Muy buenos días a todos. Yo soy Yadirez Nova Salcedo. Bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Abril es el mes internacional del autismo y es por eso que hoy queremos arrojar un poco de luz sobre este importante tema. Autism Speaks y el Ad Council se han unido para lanzar una nueva campaña de concientización destacando la necesidad de detección temprana e intervención. La campaña educa a los padres sobre las señales del autismo y combate los obstáculos que retrasan el diagnóstico especialmente entre los grupos socioeconómicos más bajos. Para contarnos más con nosotros vía satélite se encuentra la portavoz de Autism Speaks, Lucía Murillo Chaco. Muy buenos días Lucía. Bienvenido a Centro. Buenos días. Lucía, ¿qué nos puedes contar durante todo este mes de abril? Estamos tratando de crear conciencia acerca del autismo, ¿correcto? Sí, exactamente. Estamos muy emocionados porque este mes es el mes en que podemos hablar más y más sobre la importancia de la intervención temprana, la importancia de la detección y aumentar la comprensión y aceptación sobre las personas con autismo. Y yo sé, Lucía, que ustedes quisieran que esta concientización sea todo el año, pero es como tú dices, nos enfocamos más en el mes de abril y qué bueno que tenemos un mes para hacerlo. Por eso estamos haciendo esta entrevista. Cuéntanos qué sucede realmente durante todo este mes. ¿Qué han estado haciendo ustedes, por ejemplo? Pues todo este mes, pero también como dice todo el año, lo que estamos haciendo es dar información y darle específicamente a los padres la información que necesitan ellos para reconocer los señales de autismo en sus niños. Entonces, lo que queremos hacer es que ellos sepan qué buscar en el desarrollo de sus niños para poder buscar una evaluación si se necesita. Hablaste de las señales. Cuéntanos de esto. Vamos a tomar este tiempo para hablar de eso. ¿Cuáles son algunas de las señales, Lucía, que los padres quizás están en sus casas? Tienen niños que quizás están mostrando algo, pero ellos no están seguros. ¿Cuáles son algunas de estas señales? Sí, los niños pueden ser diagnosticados tan pronto que los dos años, a veces a los 18 meses. Unas señales que pueden ver los padres a los seis meses, tal vez los niños no tienen sonrisas grandes o hay falta de contacto visual. A los 12 meses que no estén balbuceando, no responden a su nombre. A los 16 meses que hay pocas palabras o no palabras. Y a cualquier tiempo que hay pérdida de palabras o pérdida de habilidades sociales. Sí. Dirías tú, Lucía, yo tengo entendido a través de los años que hay encuestas de hecho que habla de esto, el hecho de que hay padres que no necesariamente quieren llevar a sus hijos a ser quizás posiblemente diagnosticados con autismo. Y quizás esta es una de las barreras que los previene a ello, hacerle esa detección temprana a sus niños, ¿verdad? Porque piensan, no, mi niño solo está pasando por esta situación ahora, eso no es parte de lo que podría ser autismo u otro tipo de enfermedad, ¿correcto? Sí, es correcto. El Centro de Control de Enfermedades nos estima que uno en 59 niños está diagnosticado con autismo. Y de esos niños en raza blanca los diagnostican 22% más alto que los niños hispanos. Entonces, lo que nos quiere decir es que muchas veces no saber los señales o los signos de autismo puede demorar ese diagnóstico. Entonces, más información en las manos de los padres es muy, muy importante para que reciban este diagnóstico y así para que puedan recibir la intervención temprana que necesitan los niños. Así es. Y tú dirías, Lucía, que otra de las barreras diría yo que sería el idioma. Ustedes en Autism Speaks garantizan de que están dando la información también en español, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos un sitio de web que es detecciondeautismo.org y allí pueden los padres ir a buscar la información sobre las señales del autismo, pero también otros recursos que pueden obtener y qué hacer en caso de que tengan preocupación sobre el desarrollo de sus hijos. Lucía, un último mensaje para nuestros televidentes que te están viendo acerca del autismo y lo importante que es crear conciencia, ¿no? Sí. Lo que quisiera compartir es que un diagnóstico no es el final. Es el principio de poder apoyar a los niños, darles el apoyo que necesitan para que tengan una vida de mejor calidad por el largo de su vida. Gracias por estar con nosotros. Muy importante tema. Gracias, Lucía. Gracias a usted. Para más información sobre la nueva campaña de Autism Speaks y el Ad Council, para crear conciencia sobre el autismo, usted puede usar la información que está en pantalla. Usted también puede obtener un enlace directo a su página web y a sus diferentes páginas en las redes sociales. Visitando la nuestra, cbsboston.com, diagonal centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de Centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por esta edición de Centro. Yo soy Adiris Nova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!